¿Qué onda la banda de YouTube? ¿Cómo andan? Acá estamos hoy desde el lado espectador, viendo ni más ni menos ni reaccionando hasta a lo que es le párense de manos con un invitado especial de la casa. Estamos acá con el RAN, con el hermano. La verdad que estoy bastante pelado en lo que significa contenido de lo que hayan hecho los boxeadores, así que esta va a ser una reacción bastante... No espero nada de nadie y no sé qué va a pasar, así que eso va a estar bastante... Hasta algunos no sé ni quiénes son, imagínate. Igual no sé, los conozco, pero algunos ni los sigo, entonces imagínate. Bueno, veremos qué sucede. Estaba lleno hasta las pelotas en Luna Park y estábamos observando que hay butacas hasta donde no debe haber. En la esquina que no se usa hay una butaca para un ultra, ultra VIP. Así que bueno, vamos a ir viendo pelea, pelea. Espero que les guste la reacción y nada, vamos a esperar que lo presenten ya el primer combate y nada, nos vamos para eso. Bueno, parece que se viene la primer pelea, RAN. ¿Quién pelea en estos momentos? ¡Esto es una pelea de Twitter! Valentín Torres, Ewerle contra Parito. Un 85 de estatura. Un 85 de estatura. El pibe hilo. Vasos ex Emiliano y un bajo ex. Se va a presentar con nosotros, acá atrás mío, el señor Pablo Oroo Palito. A ver la entrada. ¡El Emiliano Santa María! Tengo que decir que el otro punto de mal duro. ¡El otro, eh! ¡Vení! ¡Salió el otro! ¡Salió el señor, el señor, el Valentín, Valentín! ¡Valentín! ¡Eh, bueno, 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 Chiche le tiraron. ¡Ah, bueno, Bale! ¡El Tigre Hilo! ¡Bien, bueno, Bale! Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo anda, maestro? ¡Rincón Negro! 65 kilos para un metro 79. ¡Sí, está un... ¡Vamos la Cris! ¡Vamos la Cris! ¡El Tigre Hilo! ¡Bien, bien, banco, banco! ¡Y no vale a disfrutar, eh! Allá les toca. Ahora sí, que conté que yo lo tenía al revés. En el Rincón Negro, con 21 años de edad, sigue midiendo lo mismo, un 85. Es el señor Emiliano Palito Santa María. Un poco más largo y un poco más pesado. Ah, entró muy apurado. Entró muy apurado, Palito. Entró re apurado, mira. Tenía que entrar despacito, tuvo un buen momento. Está nervioso, está nervioso. Sí, está re nervioso. Buen tema, ¿eh? Por eso, ahí tenía que salir como el Undertaker. Te parás así en el medio, así... Va a estar bueno, va a estar bueno. Le pongo mi fichita a Palito. Tiene más altura, más peso. Tiene toda hora de ganar. Y tiene más cara de que lo vamos a tapar. Pero bueno, esperemos que suene la campana. Bueno, ya está por largar, boludo. Lo que puedo decir es que físicamente parece que agarraron a las dos personas que están tan alejadas del boxeo y la subieron en un ring. Pero... Yo creo que pueden... Quiero ver cómo en seis meses se prepararon, boludo. Eso es lo más importante. Mi comentario es que... Una sola persona estaba cerca del boxeo, que es... El Pti Fernández. Después somos todos gordos computadoras. Sí. Y ponele que uno que estaba... Más o menos que era Luquen, que estaba con... Supuestamente había entrenado de chico... ¿En boxing? No, para pelear. Así que va a estar interesante ver cómo... Cómo gozo. Cómo se desenvuelven en un deporte nuevo para ellos. Pero bueno, dale, larga, lo larga, lo dale, 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 dale. Bueno, ya se fueron para las esquinas. Lo vamos a tener a Palito de Azul y 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 a Palito. Son tres rounds completos. No hay knockout. Un trastabilleo de Palito. Perdón de Valentín. No, no se entiende nada cuando te paras. Y lo gana por punto Palito. Sí, sí, lo gana sobrado por punto. Ah, no, tenemos complicado. Lo gana sobrado por punto pero no lo va a tirar. Va a empezar la primera pelea de la noche. Señoras y señores, es inminente. Se larga el par en cede manos. Se van a enfrentar. Son tres rounds de tres minutos. Va a sonar la campana. Va a pelear Palito contra Valentín. La pelea debe estar en el jab. Y se largó. Y que Palito lo mide con el jab. Se quedan de la distancia larga. Como dijo Walter, Palito lo mide con el jab. Lo tiene a tiro. Valentín que intenta buscar un lugar para... Valentín, pantalones negros. ¿Qué tiene la zapatilla? ¿Están pisando en la botella? Un papelito. Opa, opa. Opa, se empalentó. Se empalentó a Palito. Es pésima la técnica de Palito. No, no, no. Palito va a seguir caminando con mi tío Hernán. Palito intenta dominar. Opa, opa. Entra Valentín. Salí, Valen, salí. Valentín intenta buscarle el lugar para entrarle. Se lo ve más cómodo. Está conectando bastante Palito. Valentín está bien. O sea, se está cubriendo. Guardia baja para Palito. Lo está pidiendo. Está molestando. Uy, se levanta la propaganda. Se levanta. Va a suceder. Vox. Vamos, vamos, vamos. Empieza de nuevo. Le sirvió esto a Valentín, ¿no, Sergio? Valentín. Sí, le sirvió hasta ahora. Uy, amigo, que te griten así, bacho. 10 por 9 la tarjeta a favor de él. Palito que se cubre. Intenta caminar arriba. Y sabe que es largo. Lo prueba con él. Uy, está entrando. ¿Cómo están entrando? Están entrando. La defensa no está muy sólida de Palito. De Valentín. Uy, Valentín. Se me cruzan los nombres. Lo veo a Palito dominando ampliamente la pelea. Ampliamente y sin miedo. Valentín intenta buscarle. Guardia arriba. Le tira el conch. Ahí lo escucha. Se lo ve cómodo desde la distancia, Palito. Exacto. Sabe que tiene la distancia. Sabe que está en la altura. Ojo que la pasa entró. Se ganó. Se ganó dos, se ganó dos, Palito. ¿Quiere su revancha? Valentín se cubre. Ojo que se va a cansar si sigue tirando. Está tirando mucho, está tirando mucho. Es hora de que arranque. No, es que no se va a hacer. Está todo ahí en segundo round. Tango a cansarlo. Muy buena el cuerpo. Muy buena el cuerpo. Esas manos son de las que duelen. Un buen tron, tron. Uy, me gusta, me gusta lo que veo. Uy, 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 uy. Ay, amigo. Es la pelea del recreo de los dos tarados de la escuela. Para qué, socio? Para Palito. Está ganando Palito el asalto, sí. Sí, sí, o emparejó el asalto. Porque se está dando vuelta. Darse vuelta es sinónimo de Conteo. Te conté vos, es como una caída. Ah, mira, no sabía eso. Uy, 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 está entrando, está entrando, está entrando, está entrando, está entrando. Ay, que lo salve la campana. Soporta. Preparado, ¿no? Se nota la preparación. Ocho. Vemos ahí a Mili Mancilla en la parte de atrás. Esa pelea va a ser la primera linda. Otra vez le contó. Le van a sacar puntos, boludo. Le van a sacar puntos. Ey, bien, bien, banqué, banqué, banqué. Banqué la actitud de los dos. Banqué la actitud de los dos. Bien. Ojo, le pueden sacar puntos a Palito por darse vuelta. Tipo, no sé si te diste cuenta, pero cuando tiran, o lo están pegando, el chabón le pone la espalda. Y eso es lo que le contó el chabón. Así que, buen round, buen round, buen round. Prima, buen round. Arranca el segundo. Ey, vale. Lo veo bien a Valentín. Se para la gente, se para. Se para la gente. Palito intenta tomar la distancia, pero no puede porque Valentín finalmente parece haberle encontrado la vuelta. Sabe, Valentín. Sabe que puede ganar por knockout, Valentín. Sabe que lo puede liquidar porque no puede más de aire. Le falta el oxígeno, le falta totalmente ropa. ¿Sabés cómo estaría yo? Uy, muy buena técnica, Valentín. No tiene aire. Intenta tomar distancia, pero no puede. No, no, pero yo sabés cómo estaría recaliente. Blanco, descontále porque me calienta. Última vez, última vez, carajo. Dale, Valentín, lo tenés, dale, que lo tenés. Lo tenés, lo tenés. Tranquilo, tranquilo. Vamos a respetar a los boxeadores. Valentín que intenta buscar los palitos que no. Lo está buscando, lo está buscando. Estoy bien, boludo. Lo tiene contra el rincón, Valentín. No está cómodo. Está peleando, ¿sabés contra qué? Contra un muñeco esto de aire que está en la estación de servicio. Y entran todas, boludo. No tenés, no tenés nada. Alfredo decía algo. No, digo, se están cagando a piña. Luka, ¿qué querés que haga? Uy, va a tirar, está tirando. Mirá, te lo digo ya. Está tirando piña de cansado. Donde lo mida en una, lo sienta. Fíjate que tira las piñas lentas. Mirá acá. El árbitro no le saca la vista de encima. El árbitro ya sabe quién es el rincón perdedor. Esa izquierda, ¿no? Esa izquierda que le saca desde atrás. Esa izquierda es peligrosa porque está entrando. Le está haciendo daño. Le está doliendo. Lo está dejando cansar. No se están tirando tanto al cuerpo, ¿no? Cualquiera que pegue al cuerpo puede pelear a la pelea. No, le tiró un grado de coso. Le tiró... Esa de coso, boludo. Equipoxi. Son siete los kilos que se paran a palito de Valentín. No, no. Sabés que lo tenés, Valentín, lo tenés. Lo tenés para tirar, lo tenés para tirar. ¿Quién tiene más resto y lo busca? Valentín parece que lo tiene que ir a buscar. Palito intenta tenerlo ahí con el jab de izquierda. Mantener la distancia, pero no puede. Valentín que pega y se cierra bien. Sí, sí, sí. Se cierra bien, contragolpea bien, ataca bien. Sergio. Sí. Cuando ves sin aire al rival, ¿cómo aguantas este momento? ¿Lo vas a buscar o esperás seguir machacando la izquierda? No, hay que hacer lo que está haciendo Valentín. Sí. Hay que hacer lo que está haciendo Valentín. Muy bien. Está muy cansado, Palito. Presionando y no le da respiro. Está muy cansado, Palito. Le va a contar, le va a contar. Sí, señor. Se le gana por punto, boludo. Se le gana por punto. Resposta que Valentín muy bien técnicamente. Al principio le entraron todas, pero mantenía una guardia que, bueno, no aguantaba mucho, pero técnicamente... Una sola piña, una sola piña. Dale, dale, una sola piña. Dale, que lo tiene siete. Seis, cinco. Le tocó, le tocó fuerte. No, le mataba como tres segundos. Qué carajo. Dale, que se larga la tercera round. Vale. Lo tiene que matar. Lo tiene que matar. Lo tiene que matar. A Valentín le comieron la oreja. Le dijeron que lo tiene. Y ahora lo va a encarar. Son tres minutos lo que tiene por delante. Ojo, que entra una bomba de Palito. Ojo, que Palito no se ha echado de ello el boludo. En el segundo round recargando energía. Le tiró otra batida, boludo. Le tiró otra batida. Uy. ¡Uy! 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 Se dice que ojo que entre la bomba. Pero sigue. Tiene la mano más pesada. No, no te me atreves. Continúa atacando a Valentín. Sí, digo Palito. Palito estaba haciendo el bueno en el segundo round. Estaba echando. ¿Voy a decir que estaba diciendo la boludo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pelea, por Dios! ¡Qué pelea! ¡Se cruzan! ¡Se tiran! ¡Vamos! ¡Dice el juez! ¡Y ahí lo va a buscar! Igual en los dos primeros rounds fue en de Valentín. Así que... Si van a los puntos... Le dice que no tira con las dos manos. le vuelve a advertir a Palito. Le pide que no pude. Le pide que no pude. ¡Oh! ¡Ahí tiene ese cante de daño! ¡En la izquierda! ¡El tiro! ¡Oh! ¡No tiene! ¡Una puerta! ¡La puerta de protección! ¡Una puerta! ¡Sí, señor! ¡Una buena, buena! ¡Se pone una parte! ¡Se pone una parte, señor! ¡Se pone una parte, señor! ¡Se pone una parte! ¿Cuántas veces le va a contar, hermano? ¿Cuántas veces le va a contar? El estadio explota, ¿eh? Está prendido fuego el estadio. Lo tengo que tomar mate, boludo. Estoy muy nervioso. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Muchas posiciones! ¡Vamos! Va a buscar, Valentín, la definición. ¡La mitad del último round, Sergio! ¡Che! ¡Vale, siga, siga, siga! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, bien, hay que hacer algo con esos papeles que hay. Ahí Valentín lo va a buscar. ¡Ahí va! ¡Vale, sí, sabe que puede tenerlo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué pelea! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Un lanzo ese entró limpio, Sergio! ¡Es que entró muy limpio, Sergio! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Maldito, que no me bajé! ¡No me bajé la guardia, Valentín! ¡No me bajé la guardia, hermano! ¡No le da el aire! ¡Lo está buscando, boludo! ¡Un minuto! ¡Un minuto final de esta primera pelea que mucho prometía y mucho está dando! ¡El borrador Valentín sabe que es su arma principal y lo busca en ese lugar! ¡Eh, sigue dando vueltas! ¡Lo paró, lo paró, lo paró! ¡Le ganó, le ganó, le ganó! ¡Ya está, ya está! ¡Tení que irá! 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 ¡No sé, boludo! ¡Cuánto más le va a contar, boludo! ¡Muy bien! ¡Muy bien el horto, boludo! ¡Eh! ¡Muy bien el horto porque tenés que tener huevo para hacer algo así amateur y un show, pararlo, boludo! ¡Ya está! ¿Cuántas veces más le va a contar? ¡Cinco veces le contó! ¡Con respeto, eh! ¡Vamos! ¡Muy bien, guacho! ¡Tremendo, boludo! ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! ¡Nada, nada! ¡Espectacular! ¡Es imagen! ¡La rompió toda! ¡Muy bien! ¡Me quedo con la técnica que si bien para mí lo agarró sorprendido el primer round los primeros 30 minutos y medio lo agarró como como que no se esperaba que se le venga tan de una pero el chabón se mantuvo ahí firme con la técnica con la guardia y donde se cansó el otro le empezó a sacudir piña muy bien, boludo. Nada, pero o sea perdón por por parito me parece que no es entrenador nunca, boludo yo soy el entrenador mirá si este loco es el entrenador en el que está al lado le tengo que replantear la carrera hermano ¿Cómo tu peleador se te va a dar vuelta así de espalda, boludo? No, 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 no Increíble la verdad vemos lo que es la técnica la técnica y el cardio la primera pelea de la noche por knockout técnico no fue más no fue más no fue más no fue más el tigre y no muy bien ¿qué podés decir vos al respecto Rango para cerrar el vídeo de este de este de este gran evento de este gran evento no, de este gran pelón de esto recién empieza fue la primera y ya la primera nos dio sorpresa entretenido ya una pelea le gana a la pelea de Ibai ¿puede ser? la pelea primera le gana a cualquiera en show no, no, no muy bien el cinturón tiene menos de cinturón que voy a decir que nunca ha hecho goma eva con con los platos de la abuela que están en la repisa que no los usa nunca el cinturón fue hecho en una clase de jardín de salita de 5 hijo de puta